Llega una nueva noche de los ex imperdibles. ¿Qué dice? Noche de los ex. ¿Qué noche? La casa está con mucha expectativa por el repechaje. Te doy las cosas que tenemos en esa casa. Prepárate para el análisis más agudo. Fijate el repechaje. Yo voy a acompañar a furia. Ninguno dice yo voy por mí. Además, llega una nueva fiesta. ¿Quién querés que regrese a la casa? Envía GH al 9009. Ingresá en ghargentina.com.ar o escaneá el QR este viernes. Gran hermano, la noche de los ex. Semana de repechaje. A las 10 y media de la noche por TNF. Gratis las 24 horas solo por DirecTV D.Go.